Ay, ¿qué lo dice? ¿Con qué te llamas tú? ¡Hola, enfermeras! ¡Saben bienvenido a una vez más en este canal! Yo soy Daniela de Ya, como siempre me verás que estás acá Y si has estado, gracias por seguir acá Y bueno, esto lo quiero hacer rápido y furioso Porque sé que la vida es apurada Es apurada y tenemos cosas que hacer Pero antes de arrancar, de una vez dale like Comenta este video, eso es lo mejor que puedes hacer Por cualquier persona que tú admiras, quieres O estás conociendo en YouTube O en cualquier red social Es lo mejor que puedes hacer por ellos para apoyarlo Entonces haz eso de una vez acá para que me dejas amor Y también te puedes volver miembro, puedes apoyar Comprándome mi merch, puedes convertirte en Patreoncito Todos los links de interés están acá abajo En la cajita de información, también puedes chatear Conmigo a través del Discord, pero bueno Vamos a arrancar, porque esto me lo preguntan muchísimo Sobre el orden del cuidado de la piel Y el orden del maquillaje Hoy vamos a hacer el orden del cuidado de la piel Déjenme saber acá abajo en los comentarios Si les interesa también aprender el orden de cómo es el tema del maquillaje Con el tema del maquillaje creo que hay un poquito más de flexibilidad Con el tema del cuidado de la piel Sí creo que las cosas son muchísimo más puntuales Así que vamos a arrancar Ustedes saben que yo soy fan Ay, me caigo Del método coreano Que son supuestamente 10 pasos Pero no los 10 pasos los tienes que hacer todos los días Y también depende mucho de tu tipo de piel Yo les voy a decir qué es lo que estoy haciendo yo Les voy a mostrar los productos Que se los voy a dejar también acá abajo Los linksitos y todo para que lo vayan a curcutear De lo que estoy utilizando en este momento Porque a mí sí me gusta estar variando constantemente De lo que me aplico en el rostro Entonces cuando se me acaba una crema Por más que me encantó Trato siempre de rotar Para que tenga otros beneficios también en mi rostro Siempre con cosas que tengan que ver conmigo Y con mis necesidades de ese momento Ustedes saben que yo tengo rosacea en la nariz Y en los cachetes Entonces bueno, también son productos para piel Mixta complicada con rosacea Eso es lo que estoy utilizando en este momento Vamos con la rutina de la mañana En la mañana me lavo la cara A juro me tengo que lavar la cara Las personas yo no entiendo cómo salen de la casa Con esta cara socia Esta cara grasosa Como si fueran a freír una empanada Y tienes dos opciones para lavarte la cara Puedes hacerlo con un balm O con un producto Que ya viene siendo como limpiador de aceite Y limpiador de jabón Pero que no es jabón Como cleanser y ya está Puedes utilizar un balm O puedes utilizar dos productos de esos Yo prefiero utilizar el balm en la noche Ya les voy a explicar por qué Porque durante el día, en la mañana Lo primerito que sí hago Es utilizar este jabón de la marca Complexion No es la marca Complexion Se llama Plexion Perdón, no Complexion Se llama Plexion Que es para la rosacea Y es un cleanser bastante ligerito Mi piel tiende también un poquito a ser seca Y muy sensible Entonces hago eso así simplemente En la mañana Porque no tiene que ser súper heavy Después de eso Sí me pongo vitamina C La vitamina C es demasiado importante Porque te ayuda a pelear con los radicales libres Te ayuda, o sea Sucio y toda la porquería que hay en la calle Te ayuda con el sol Te ayuda con el tema de las manchas Tiene muchísimos beneficios Que yo no lo sé Lo san los dermatólogos Todos los dermatólogos Los que he ido Te lo recomiendan Y lo tienes que utilizar Entonces hay muchas maneras En que venden la vitamina C Te la venden en polvo Te la venden en liquidito Te hacen inclusive Hasta tu propia fórmula de vitamina C En este momento Porque me vino En este regalito de navidad Este concentrado De vitamina C De la marca Kiehl's Tiene 12.5% De vitamina C Hay mil productos de vitamina C Pero esto es un serum El serum vendría siendo Como un tratamiento Mucho más específico De lo que te estás poniendo en la piel Lo que quieres tratar en la piel Y esto es demasiado importante Alrededor del contorno de los ojos También me pongo un serum También de la marca Kiehl's Porque me lo regalaron En su momento Y me ha encantado No pica No arde Y también está buenísimo Te ayuda también a disminuir Las líneas de expresión Las micro rayitas La vitamina C Ahora Después de aplicarme La vitamina C Todo mi serum Todo mi cosa Todo mi curcuchú ¿Qué hago yo? ¿Dónde estás? Ajá, bueno Me pongo cremas, ¿no? Hidratantes En este momento estoy utilizando Esta de Tata Harper Para el contorno de los ojos Y esta de Kiehl's Que es para todo el rostro Que te ayuda a reafirmar Un pocotón de beneficios Así súper chéveres Me gustan muchísimo Estas dos marcas Tata Harper Es bastante clean Es una marca que me gusta muchísimo Y esta crema De verdad que me ha ido Súper rico Porque también como que Te da un poquito de luminosidad Y te ayuda con todo el tema De las arrugas Y esta, bueno Que es una hidratante Y ya está Puedes ir rotando con las hidratantes Yo eso estoy haciendo constantemente Probando Y veo como diferentes beneficios Y te pones la cantidad Que tú consideres No necesariamente Tienes que poner una hidratante Específicamente alrededor de los ojos No es necesario Pero bueno Si la tienes O si tú ves que tienes La piel diferente El resto de tu cara Con el resto de tus ojos Puedes apuntar A resolver dos problemas Al mismo tiempo Pero el paso más importante Ustedes lo saben Que es para mí Dentro del mundo Del cuidado de la piel Es el protector solar Pero en este momento Estoy utilizando este Que se llama Colors Science Colors Science Yo se los voy a poner acá El protector solar Que tienen que comprar Tiene que ser Broad Spectrum Tiene que ser más de 50 Y ya Todo lo demás Que si tú quieres que sea mineral O que quieres que sea químico Que si quieres que tenga Un poquito de colorcito Este tiene un poquito de colorcito Eso lo decides tú Y vas Tienes que ir probando Este es el que estoy utilizando yo Antes he estado utilizando El de Kula He utilizado el de la Roche-Posay Siempre ando rotando Por lo que les dije Porque me gusta variar Probar productos Y también de esa manera Uno descubre algo Re que te contra Maravilloso Ahora sí Vamos con todo Por la noche En la noche Yo siempre tengo Muchísimo maquillaje Me gusta maquillarme Así sea el día Que no voy a hacer Absolutamente nada Utilizo una BB Cream La It Cosmetics Es súper pesada Es muy densa Y es mucho producto O sea para retirarla Prepárate Una CC Cream O BB Cream Es buenísima Porque ustedes saben Que a mí me gustan Los productos Que son varios en uno BB Cream Tiene protector solar Y colorcito Y la CC Cream Tiene protector solar Un poquito de tratamiento Serum Como algo así Un poquito hidratante No serum Creo que tiene más ¿Cómo se llama esto? Vale Esencia A veces le ponen Un poquito de esencia Le ponen un poquito de esencia Le ponen colorcito Y le ponen protector solar Estoy utilizando La CC Cream De It Muy complicado Es quitarla Cuando esto pasa Verdad Me gusta mezclar Un aceitico Un cleanser De aceite Con base a aceite Y un cleanser Con base a jabón Que en verdad No es jabón No utilicen jabón Normal común y corriente En la cara Porque se están haciendo Súper daño Y este Los aceiticos Ayúden mucho A derretir el maquillaje Las personas que tienen La piel grasa Que tienen como Súper miedo Al aceite Y es todo lo contrario El aceite además Saca más aceite O sea Lo pega Se sale Pero bueno Vayan a un dermatólogo Que ellos les digan Qué utilizar Ahora estoy utilizando Este de KK Beauty Que es de belleza coreana Voy a dejar el link Acá de la marca Hanskin Y estoy utilizando Este de Kiehl's Que también está Súper chévere Pero hay veces que Prefiero Estoy fastidiada No quiero hacer Absolutamente nada Con mi vida Entonces utilizo un balm Ahora estoy probando Este de la marca Helmish Este que también Es un producto De belleza coreano Esto es súper chévere Lo pueden ver Es así como una cera Y apenas esto tiene contacto Como con tu piel Se empieza a derretir Y también te ayuda A que se caiga Todo el tema Del maquillaje Si utilizo esto A veces esto no es tan fuerte Entonces me hago Como dos pasadas A mí me gusta igual No me gusta que la cara Me quede en pegoste Entonces sí Yo complemento Muchísimas veces Con agua micelar Porque después de a veces Hacer todo esto Todavía tengo maquillaje En el rostro Entonces completo Con agua micelar Pero no me gusta arrancar Con agua micelar Porque me queda mucho pegoste Y creo que gasto Demasiado producto Prefiero primero hacer Todo esto E ir para acá Pero bueno Esta parte del proceso De la limpieza No importa el orden De los factores Porque no altera el producto Lo único que me acuerdo De la matemática Entonces bueno Hago toda esta parte De limpieza Ahora Si tú eres una persona Que le gusta exfoliarse Yo no me exfolio Con muchísima frecuencia Porque La piel muy sensible Tengo la rosácea Y honestamente Yo no siento que haga Tanta falta En mi caso Hay gente que sí El dermatólogo Dice que se tiene que exfoliar Con más frecuencia Entonces ustedes pueden hacer esto En esta parte Inclusive venden cleansers Con base a jabón Que también exfolian Entonces sabes Eso es un dos en uno Entonces aquí yo Todo dos en uno La cosa es que En la noche Sí, sí y sí Me hago toner Me gusta ponerme toner Porque el tónico Te ayuda En este momento Estoy utilizando Este beauty water Que también es de Una marca coreana Que me gusta Porque te ayuda A exfoliar un poquito Te ayuda a restablecer Como toda la barrera Protectora de tu piel Después de lavarte Con tanto jabón Y toda la cosa O sea como que Te termina de limpiar Y te también Empieza a alimentar La piel Entonces me gusta mucho El toner En este momento También uno se tendría Que aplicar la esencia Este no es un paso Que yo hago siempre Porque con mi rosácea Y la sensibilidad De mi piel A veces yo creo Que es demasiado Entonces yo roto Un día sí Dos no O sea hago lo que me dé La gana Con el tema de la esencia Pero la esencia Básicamente también Es como para Seguir hidratando Es más hidratación Más hidratación Y después de esto Sí me aplico El ¿Cómo te llamas tú? Retinol Y la vitamina C Lo tienen que tener Ya en todas Sus cosas de belleza Retinol Si estás embarazada Estás dando pecho En algunos momentos específicos Como en la vida de las mujeres Y también de los hombres No pueden utilizar retinol Es súper súper delicado Pero bueno Este ni siquiera es medicado Sino que lo compré Over the counter Específicamente lo compré En la cajita esa Que pido yo Fat Feel Fun Que ellos también después Te dan como unos descuentos En algunos productos Y me ha ido buenísimo Me gusta muchísimo Este retinol Es de la marca Sonda Sonda Riley Nuevamente les pongo El link acá abajo ¿Qué más? Bueno pues de retinol ¿Verdad? Que vendría siendo Como tu tratamiento De la noche Retinol Nada más lo pueden utilizar De noche Si me aplico otra vez Las cremas hidratantes Redor de los ojos Redor de todo el rostro Cualquiera La que tú tengas Pues hay gente Que tiene cremas de día Hay gente que tiene cremas De noche Yo prefiero tener Un solo paquetín Y ya está Porque qué flojerita Eso de andar Todo el tiempo Rotando Y hay veces Que también me roto Aplicarme un poquito de aceite Esto también me vino En la cajita De Fat Fit Fun Que me gusta Porque entonces Así también Por otros productos Y también Para hidratación Pero me gusta Porque me gusta La sensación de pegoste Ahora ya me acostumbré A la sensación de pegoste En el rostro En la noche Siento que estoy como Alimentando Mi careta Hay otras cosas Que me gustaría También mencionarlos Ya hoy en día Existen algodones Que son reusables Estos me los regalaron Y han sido un hit Yo los uso De un lado Después los utilizo Del otro Y los pongo En la lavadora Y es buenísimo Para terminar De tu limpiarte El rostro Casi siempre Cuando hago Agua micelar Utilizo estos algodones Y si no Existen estos Que son desechables Que yo se los he dicho Que estos los utilizan En los spas Y estas cosas Que aquí también Los venden En muchísimas tiendas Al por mayor Y son muy muy chéveres Y tienen diferentes funciones Hay unos que tienen Que sí Silk Otros no tienen silk Tienen textura Este te exfolia Un poquito 100% algodón Entonces bueno Me gustan más estos Que los que venden Simplemente así En la farmacia normal Ahora bien En el método coreano También hay otras partes Del proceso Aparte de los que Les he mencionado Todavía Yo no les mostré Nada de la exfoliación Porque la verdad Que no me exfolio Casi que nunca Pero sí lo hago De vez en cuando Y ese no les mostré Ningún Ningún producto Pero sí lo hago De vez en cuando Quería mostrarles Estas otras dos cosas Las mascarillas Estas que son como De papelito Ustedes saben Las que te pones así En el rostro Lo puedes hacer Una o dos veces A la semana Ellos y que te dicen Que aña ¿Dónde has tenido? No Mentira Nadie tiene el tiempo Para eso O las mascarillas Que también son Como más en crema Que también tienen Diferentes funciones Hay unas que son Para los poros Otras para hidratar Otras para limpiar La cara Y quitar las impurezas Hay muchísimas funciones Yo les estoy mostrando Estas dos Para tener como ejemplo Siempre estoy rotando Y siempre me gusta También atacar Diferentes problemas Además Si hubo una semana Que te maquillaste mucho O estuviste expuesto al sol O algo así Buscas una mascarilla Para que te ayude Con ese tema Hacer cuidarse la piel Desde joven Es lo más importante Del mundo O sea Lo tienes que hacer Mientras antes empieces Es muchísimo mejor Recuerden que todos los productos Siempre se tienen que tratar De aplicar hacia arriba Sé que es demasiado complicado A mí también se me olvida También no presionarse muchísimo Y mientras más tú te masajes Y mientras Mientras se trates la piel Con más cariñito Estás estimulando más A la circulación de la piel Y mientras más le des arriba Menos se te chorrea la piel Hacia abajo Pero bueno Todos vamos a envejecer Y todos nos vamos a Con unos sharp face Entréguense a todo el tema Pero hay una cosa En específico también Que se las quería mencionar El día de hoy Y esto se los digo Siempre, siempre, siempre Protector solar Protector solar Todo el día Todo el tiempo Yo tenía que haber empezado Hace muchísimo Antes de cuando empecé Yo tengo pecas por acá Tengo pecas acá en el bigote Se me ha ido la piel Llenando de pecas Los brazos ni se diga Pero bueno Les quiero mostrar Un producto que acabo de descubrir Nadie me está pagando Pero yo no sabía Que existían pastillas De protector solar Tampoco las puede tomar Todo el mundo Estas me las acaba de mandar Mi dermatóloga Demasiado bella Marta Vieira Que vive aquí en Miami Me las recomendó Aquí las tengo Las voy a probar O sea Ellas hicieron el test De personas que se tomaban La pastilla Y otras personas Que no se tomaban La pastilla Y la Con la luz Esta que utilizan ellos Que es violeta Vieron en la piel Y es una cosa así como Increíble Entonces esto existe Y ustedes se pueden tomar Esto no sé Cada cuánto lo tienes que tomar O sea Les juro Esto lo acabo de descubrir Y estoy demasiado fascinada Pero si no Pueden hacer lo que yo vengo haciendo Hace muchísimo tiempo Que si te maquillas como yo No te gusta andarte Poniendo otra vez El protector solar A la hora Porque en teoría Tendrías que reaplicar El protector solar Todo el tiempo Honestamente yo sé Que es casi que imposible Pero existe este Que es en polvo Y lo hay de muchísimas marcas Este que tengo yo Es la marca Supergoop Es SPF 45 También es 100% mineral Y bueno Lo podrías utilizar Como setting powder Esto está buenísimo Está buenísimo No es hiper mega costoso Dura una cantidad de tiempo Porque es mentira Que uno se acuerda Todo el tiempo Pero si tienes que hacer Un solo paso De todo Porque siempre se los digo Es ponerse el protector solar Y bueno También te vas a terminar Lavando la cara Porque tampoco eres tan cochino Pero bueno Nada Los quiero Espero que hayan aprendido Espero que este video No sea hiper mega largo Si tienen alguna duda O pregunta de información Que no sea como una cosa Súper específica Dermatológica Yo les digo Lo poquito que yo sé Me escriben las preguntas Acá abajo Si quieren entonces Que hagamos el video De cómo es el orden del maquillaje También escríbanmelo Acá abajo Estaré súper pendiente Los amo Cuídense mucho Y pórtense mal